No se vale, no se vale que hagan esto. Llego el llamado al presidente o al jefe de gobierno. Esa insensibilidad, ojalá, y así se los digo, ojalá, y esto que está pasando, con esa maldita cara, lleguen a pedir sus votos. Y sobre todo esto, hubo una consigna. A todos los que estamos aquí, sufriendo, llevo responsable a la autoridad, a la Ciudad de México, si nos pasa algo. Por eso, no hablábamos. No que nomás nos digan que sí, que sí, que esperemos y que esperemos, y no nos dicen nada, queremos una solución ya, ya pasaron muchos días, cuántos días tenemos aquí. Y nos dicen, esperen, 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 ¿qué es lo que esperamos? Ya han sacado muchos cuerpos, muchos, y ni siquiera nos han dicho si es nuestro familiar o quién es. Nosotros queremos ya que nos digan, si están bien, o como estén, pero que nos digan y que ya nos quiten de aquí, ya no queremos estar aquí. Todos estamos muy enojados, muy enojados. ¿Por qué no nos hacen esto? Hay rescatistas, pero ya están cansados. Hay muchos esperando acá afuera y no los quieren meter. ¿Por qué? ¿Por qué tienen a los que ya tienen tres días ahí trabajando? ¿Por qué no los relevan? ¿Por qué no meten a los que están esperando que tienen cuatro días acá afuera, esperando a que los llamen y no los llaman? Es que esperen, es que es muy difícil, es que esto no es fácil. Sí sabemos que es muy difícil y que no es fácil, pero ya son muchos días y que rascan aquí y que rascan allá. No sabemos cómo está, ¿verdad? Pero ya nos cansamos de esperar y que nos estén diciendo lo mismo y lo mismo y lo mismo. Nosotros sabemos que ya han sacado muchos cuerpos.